cuando decimos la conservación de balón es tener la posición del balón se hicieron cuenta México tuvo la posición de balón y logró atacar entonces en ningún momento de esa jugada Guatemala les quitó el balón y esos nombres lo dices claramente poseer algo, poseer la pelota dar varios toques con el balón entonces ahí tuvo posición de balón México ¿tale? ¿sí? mira, mira el hombre fío Hager en el fondo espectacular metió un manotazo que heló al mundo inmortal que ya es más que Guatemala ahí nos damos cuenta que hay un un desmarque ahí el jugador de Guatemala, creo que todos vieron ese partido el jugador de Guatemala hizo mal hizo una una mala un mal gesto técnico ¿verdad? porque no no achicó entonces dejó habilitado al jugador de México el cual se desmarcó y pudo recibir la la pelota ahí también podemos ver que él buscó el espacio libre entonces le tiraron el balón y fue a buscar el espacio libre dale reproducir ahí están los tres ahí se desmarcó ahí se desmarcó entonces hubo como les digo hubo una ruptura y el jugador pudo recibir el balón en el espacio libre una desmarcación de ruptura sí 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 no puede todavía conseguir su primera notación veremos aquí con Fules Mori la baja con el pecho enganchó va a controlar dale dale sí ahí va ahora estamos hablando de los espacios libres los jugadores siempre tienen que siempre que 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 hablamos de espacios libres tienen que ubicarse en una posición donde no haya ningún otro jugador entonces reproducirlo reproducirlo un centro que en dos tiempos intenta rechazar García pero se metió en un problema porque Pineda la consiguió Álvarez recepción y disparo se lanzaba Fagen simplemente vigila inmortal 34 mala pero no ahí está ahí hay una jugada si se pueden dar cuenta atrás del árbitro hay un espacio entonces el jugador que va a recibir la pelota buscó ese espacio y también el que dio la pelota buscó el espacio los dos podemos decir que se pusieron en sintonía buscando ese espacio libre terminando la jugada ¿verdad? des en cuenta atrás del árbitro hay un espacio libre dale dale Reposil un problema porque Pineda la consiguió Álvarez recepción y disparo se lanzaba Hagen simplemente vigila inmortal 34 minutos sigue ganando México con un muy buen gol de Foles Mori un gran gol de Foles Mori la verdad que la quería Héctor Miguel la dejan con Orbelán con sutileza hablamos del paralo repliegue sí pero apaga tu micrófono que se escucha hoy acá hablamos del repliegue cuando nuestro equipo no tiene la posición del balón entonces ¿qué hace? es echarse para atrás para Darwin apagar tu micrófono lo que pasa y estoy compartiendo no no tengo esa ajá no se puede para dejarlo va hablamos de repliegue cuando nuestro equipo pierde el balón por decirles haciendo un mal pase o o no terminamos la jugada entonces tenemos que retroceder para poder defendernos pero hablamos de repliegue siempre y cuando haya una temporización una 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 retardación el el jugador que perdió la pelota supongamos que la perdió media cancha entonces ¿qué hace ese jugador? ir a presionar para dar tiempo a que mis otros compañeros se ubiquen supónganse que el central llegue a su posición el lateral llegue a su posición los medios se coloquen bien entonces ahí sí hay un buen repliegue cuando no hay retardación no podemos hablar de un repliegue del equipo reproducir ahí está ahí lo trataron de presionar si se dieron cuenta lo trataron de retardar la jugada para que pudiera regresar toda la línea defensiva pero no se logró no se logró intentaron retardar la jugada los dos jugadores de Guatemala en la que salieron pero no lograron ¿qué? frenarlo no lograron hacer que el jugador de México no diera el pase filtró el pase y fue que logró tirar la portería entonces ahí no hubo un repliegue ¿qué? no hubo un repliegue al 100 lo intentaron pero no se logró hacer el repliegue a eso se le llama un repliegue intensivo definamos bien lo que es un repliegue y hay un repliegue intensivo continuo si dale dale tú la jugada de Gutiérrez la pelota pasa habilitan completamente penal en movimiento y aquí Funes Mori no la pudo meter la diferencia Salcedo le pegó un poco al césped de todas formas casi le sale pase de gol arranca lo hace bien Santis descarga ahora Colom ¿qué jugador hicieron? ahora Colom ahí se dan cuenta vamos a que sí para el oído ¿no? sí ¿a quién le toca? con mis temas ahí voy yo ajá ¿quién es? bien buenas tardes profe buenas tardes buenas tardes a todos un saludo a Fernando Sierra a continuación después de lo que es repliegue vamos a ver un aspecto ofensivo y uno defensivo en lo ofensivo vamos a hablar sobre proyección y pared y en lo defensivo sobre temporización entonces si gusta podemos ver antes el video pudo meter en la diferencia Salcedo le pegó un poco al césped de todas formas casi le sale pase de gol ahí estamos ahí miremos por favor el video ¿qué jugador hicieron estándares ahora Colón más atrás ahí ahí está bien exactamente bien profes el extremo profes por cuestiones de tiempo vamos a quedarnos hasta ahí solo una crítica constructiva está bien la intención deberá conocer cada uno de la terminología pero sí pienso que deben de tener un poco más de seguridad a la hora de efectuar este tipo de exposición porque la idea sí la tienen pero falta falta mucho exteriorizarla ponerla bien en claro porque sí hubo mucho desorden a la hora de su presentación entonces solo participó Darwin Isai Sunun Edgar Eduardo Max Pacay y Fernando Amilka Sierra así es perfecto me dejan de compartir pantalla por ahí ahí voy a tomar en cuenta su calificación porque ya hay mucho tiempo y tenemos que avanzar con esto por favor pero sí necesito que más seguridad a la hora de poder expresar lo que quieren porque cuando traten de dar a conocer esta información pues uno debe tener seguridad y no debe dudar de lo que sabe todo es una recomendación la que le estoy dando porque en este nivel ya en el alto rendimiento ustedes saben de que hay jugadores tenemos jugadores extranjeros tenemos jugadores ya que tienen mucho recorrido y a la hora de que usted dude o se exprese de esa manera el jugador es muy sagaz y va a decir bueno este no lo sabe ¿me entienden? entonces uno debe tener seguridad y obviamente aplicarlo por medio del conocimiento por eso les hice mención de que es muy importante la didáctica usted puede saber un montón puede saber mucho pero si no sabe cómo transmitir esas ideas no sabe cómo transmitir esos conocimientos pues se le va a ser muy difícil entonces por eso están calificando muchos aspectos lo que es el dominio del tema lo que es la facilidad de palabra lo que es el resumen y la ubicación de identificar cada uno de los principios que se están dando yo fui muy claro y se los hice ver también de que los principios defensivos y ofensivos por supuesto hay muchos autores y se manejan varios criterios de este tipo de principios yo tuve la bueno la oportunidad yo les envié el que desde mi punto de vista era el que más se les iba a ser efectivo o a funcionar para que ustedes lo dominen ahí sí que deben de manejarlo y mejor si lo memorizan porque es importante tienen que tenerlo en la punta de la lengua bien aprovecho la oportunidad gracias profes yo no estoy diciendo con esto que la exposición estuvo mal solo que necesitan mejorar estos aspectos ahí sí que gracias profe darwin que tomó la iniciativa y vamos a a continuar con las demás exposiciones por favor que quiera exponer perdón los barros sí profe los barros con mucho gusto la pantalla y el tiempo de ustedes aquí estoy tomando el tiempo profe solo buenas tardes podemos ocupar cupos para la siguiente exposición aquí les saluda Daniel Maldonado mucho gusto con mucho gusto no hay problema gracias profe no tengan pena ustedes solos me dicen esto debemos bien porque lo hice así profes debemos de tratar de tener el control del manejo del grupo siempre y cuando haya comunicación pues con mucho gusto todos tienen que exponer ahí sí que no hay ningún problema ¿sí? todos los perros bien permítame permítame ahorita vamos con los profes barros si me hacen el favor después de eso ya continuamos con las exposiciones de los que están pendientes buenas noches licenciado ahorita vamos a compartir profe va con mucho gusto buenas noches licenciado le saluda Milton Gary Leal del grupo de los hermanos barros tengo a bien de presentar el proyecto primero quiero presentarles al grupo que está integrado solo voy a déjenme subir acá si tiene ahí alguna diapositiva o imagen donde aparezcan los nombres es más fácil para anotarlos porfa ahí ahí lo vamos ahí se los voy a compartir licenciado solo déjenme como aquí acá está no sé si ya se observa la presentación licenciado si solo donde dice Fuduate baje la otra diapositiva porfa ok 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 dale un segundo como hago para quitar la otra licenciado perdone para quitar cual solo dele en el espacio de guion o abajo hay una pantallita donde le puede dar dele click ahí a esa pantallita para que automáticamente salga la presentación no ahí está otra vez se salió de eso ahí no ahí está ahí están los todos los profes ahí se volvió a salir de la pantalla de su presentación dale F5 en el powerpoint para que te la tire en pantalla completa si de una vez se la tiran en el F5 o si no abajo en la pantallita que tiene F5 lo comparta otra vez pantalla profe gary si no gary lo voy a compartir yo si querés dale 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 ahí está ahí está ahí está la primera diapositiva quisiera ver la otra es antes Carlos o Pablo ahí permítamela ahí está tienen 1 2 3 4 5 8 aquí salían dos grupos sí licenciado 8 sí demasiado para la próxima por favor lo recorta mejor porque son demasiados ok licenciado sí ahí pueden hacer de 4 4 ok ok si participan todos mucho que mejor sí sí trataremos de ser breves también solo permítame ahí para anotarlos le recomiendo para los grupos que todavía no han hecho su presentación que sus nombres por favor completos sí solo permítame porque todavía no he terminado de copiarlos vamos a ver Carlos Andair para la otra siempre pregunten por favor si pueden trabajar ocho estudiantes que son demasiados y aquí que me da la pauta que posiblemente solo uno dos o tres trabajan trabajamos todos o sea que todos sí solo oiganme yo no estoy diciendo yo estoy suponiendo nada más porque así ha pasado en otras oportunidades pero es la única manera de poder hacer este tipo de tareas oigan bueno los escucho ahora sí vamos a iniciar con los principios defensivos y ofensivos en este caso iniciaré yo presentando mi principio defensivo por favor Pablo hablamos sobre la permuta porque se produce cuando un jugador ha sido superado podría regresar un poquito Pablo muy bien acá vemos la permuta este es un análisis solo permítame profe solo permítame la interrupción y perdonen pero tengo que hacerlo aquí muy bien se está dando una permuta pero el equipo el principio ofensivo el equipo que tiene la pelota está trabajando por medio de paredes así es profe disculpe bueno en principio es un análisis que hicimos del partido entre Inglaterra Italia la final de la Euro donde vemos que Inglaterra tiene como un patrón las permutas un apoyo y volvemos a ver una nueva permuta acá exacto ese es el concepto defensivo ahora vamos a pasar al siguiente a la siguiente diapositiva donde está el concepto ofensivo el cual consiste en el concepto es el espacio libre licenciado donde dice zonas de terreno que están libres de la presencia al contrario y vemos claramente donde encontramos el espacio de parte de Inglaterra para poder progresar y llegar a su nombre profe el que expuso porfa Milton Gary Leal muy bien le doy el tiempo a mi compañero Carlos Barros buenas tardes profe yo trabajé en la defensa en línea paralela la línea defensiva la componen los jugadores más cercanos a nuestro portero y abarca todo el ancho del campo estos jugadores son los principales encargados junto al portero de defender la portería e impedir que nos anoten gol aunque es labor de todo el equipo defender cuando no tenemos la posesión de la pelota puede ser una defensa de 3, 4, 5 jugadores también junto al portero son los que inician el juego en su propio campo ahorita voy a reproducir un video ahí se mira la defensa en línea también entra otro un concepto un concepto ofensivo que es un principio ofensivo perdón un principio ofensivo que es el paso a profundidad ahí en el que el paso a profundidad es un pase realizado por un jugador atacante entre u otro entre u otro sobre los jugadores defensivos hace un poquito el video Pablo ahora solo una pregunta profe para todos en este caso que está hablando del paso a profundidad porque no es un cambio de orientación solo hago la pregunta si puede ser también por eso es la pregunta el balón va a raso va a media altura o va a aéreo va a aéreo ay 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 va a aéreo el pase el pase es aéreo la defensa esta línea no se mira bien en la imagen pero el lateral izquierdo está mal perfilado está mal perfilado y ahí es donde le pican a la espalda ahí bien se mira en el video muy bien ahí se ve y ahora jugando en línea estos equipos y quien tenía que hacer la cobertura ahí profe ahí está quien tenía ahí tendría que ser la cobertura la tendría que ser el central pero el central en esa jugar el central está mal perfilado también por ahí va la situación ahora comprendan y ustedes van a decidir cómo quieren que juegue su equipo así de sencillo o juegan en línea y con cobertura o juegan en línea que un líder haga la cobertura ya ustedes lo van a decir sí profe ahora va mi otro compañero el nombre porfa me habló Carlos Andair Barros va sí profe muy bien quien habla ahora buenas tardes profe le saluda Carlos Aníbal Herrera muy bien lo escucho sí profe a mí me toca hablar acerca del concepto de anticipación defensiva es una acción táctica individual en la que un jugador se desplaza ganándole la posición de recepción a un rival y así evitando que éste lo reciba igual del partido entre Inglaterra e Italia sacamos este esta imagen de un jugador que gana logra regatear a su defensor para posterior dar un pase entre líneas el mismo pase entre líneas pues es interceptado anticipado por un defensor que termina cortando la jugada de peligro ahí vemos nuevamente el movimiento y acá también vemos un centro del sector de la izquierda en el ataque italiano que logra superar a la defensiva pero el defensa central que está al fondo logra anticiparse al delantero que va de frente en busca de la anotación del gol ese sería el concepto de la anticipación defensiva detectaron ese juego muy bien dejo el espacio al compañero que sigue licenciado si su nombre porfa el que va a exponer Oscar Izaula Buenas noches Buenas noches Te saludo Oscar Izaula ¿Quién habla? Oscar Izaula Lo escucho Lo escuchamos perdón Saludos a todos los compañeros de Tegucidad Honduras Mi concepto es basado profe No le escucho muy bien se oye extorsionado No se escucha no sé si los profes se escuchan ¿Me escuchan? Sí, sí, sí profe ¿Lo escuchamos? No, no se escucha Yo no escucho Muy bien Sí, sí nos escuchamos bien No sé si me escuchan los compañeros Bien, bien Sí, sí, dale Sí, bueno Se escucha muy bien Bueno, hable aquí lo vamos Hable, aquí lo vamos a a darle indicando cuando no se escuche porfa Sí Más que todo el concepto es de la marcación defensiva en zona en este caso la selección de Italia manejando una una línea de cuatro esta es en la jugada del gol de Inglaterra y a mí me me llamó mucho la atención esta jugada por ser históricamente los italianos muy muy certeros en sus marcas y en su en su en su defensa en este caso si vemos es una línea de cuatro que va a llenar va a llenar su zona ellos están llenando la zona de buena forma pero se hacen una cobertura se hacen coberturas pero el lateral derecho se cierra mucho y en este caso es donde a mi criterio se debe hacer una zona perdón un marcaje mixto llenar la zona los jugadores más cerca de la pelota en este caso el lateral izquierdo y el defensa marcador izquierdo el defensa marcador derecho y el lateral derecho hacer el marcaje mixto o sea llegar con su marca porque se descuidaron el jugador de Inglaterra los sorprendió a la espalda y es ahí donde se da la anotación en este caso nosotros le decimos mucho que lo jala la pelota entonces en este caso nos sorprendió un poco por ser Italia en este caso que muy temprano en el partido se dejó ganar la espalda y termina en una anotación de Inglaterra pienso que el lateral izquierdo tenía que retardar un poco más para que se hiciera un repliegue bien marcado y que existiera una cobertura en caso si sacaban al defensa marcador izquierdo podía ser el contención meterse a llenar esa zona y siempre quedar con marca el defensa de derecho con su lateral derecho si la la marcación obviamente está mal pero aquí pasó algo la vigilancia defensiva no la aplicó porque el jugador italiano solo se preocupó en el balón y no con el que venía a su espalda además de eso la comunicación de los demás jugadores no se dio ubicarlos dentro del terreno de juego es obvio por eso lo importante y nos pasa mucho acá que solo nos ubicamos o nos centralizamos en ver en qué lugar está la pelota y no sé por qué razón luego agarramos para el centro teniendo jugadores en esa zona que pueden marcarla muy bien y por qué perder de vista al jugador que viene solo por estar solo viendo el balón y se dio una jugada muy similar en un gol que le hacen a Guatemala el gol de Trinidad y Tobago también una jugada muy parecida lo jaló la pelota todos van con vista al balón y no tienen una visión periférica para ver al lado los jugadores que van llegando por sorpresa y que al final son los que hacen daño no tanto el que lleva la pelota sino el que nos está llegando ganando la espalda el que se está desmarcando se hace una desmarcación ofensiva obviamente pero en velocidad si se dan cuenta la velocidad es impresionante como llega y como acompaña a la misma dirección donde va la pelota ese es el éxito a Guatemala le pasa lo mismo yo creo que estaba lateral Kerbiño creo de central derecho estaba Kerbiño y el que no llevó a la zona fue el pelón Robles exacto ahí está gracias hasta ahí mi exposición buenas noches muy bien gracias ahí la exposición buenas noches provee carlos buenas noches compañeros soy Luis Claudio Oliveira y antes de hacer mi presentación del principio ofensivo primeramente hacer énfasis en que usted nos ha nos ha dicho muchas veces la importancia de los principios que el jugador tenga bien claro bien claro los principios porque el fútbol en alto rendimiento como usted nos ha explicado si comete una falla de un principio es muy muy fatal ¿verdad? entonces es importante que los jugadores tengan claritos claritos los principios ¿verdad? yo yo voy a exponer el principio ofensivo que es de desmarque como han dicho los otros compañeros es el partido de la final de Eurocopa entonces donde yo voy a Inglaterra Italia y mi principio ofensivo es de desmarque que consiste en la acción que realiza un jugador del equipo que tiene la posición del balón para liberarse de la marca del oponente y facilitar el pase por parte del compañero que posee el balón con la finalidad de mantener el control de juego o de progresar en el terreno el jugador receptor le marca el pase y ahí yo hago un énfasis también a la importancia de la percepción del jugador que viene con el balón que tiene la posición del balón para en la hora de desmarque para percibir ¿verdad? para ver el desmarque del jugador ahí en el video como pueden observar los compañeros fue un desmarque de Sterling ¿verdad? un desmarque de ruptura fue el espacio ¿verdad? entonces para combatir ese ese principio hay amarcación zonal en replegación un precio sobre el balón o propiamente acciones de fuera de juego sobre el desmarque de ruptura como pueden observar ese fue el minuto ese desmarque fue el minuto 102 entonces ya era ya era bastante largo el partido pero ahí se ve la condición física de los jugadores de Inglaterra exacto profe una pregunta ¿por qué se llama una pregunta profe ¿por qué se le llama desmarque de ruptura? porque va el espacio profe rompe va el espacio y existe también desmarca y rompe perfecto ahí está suficiente con esto continúe gracias gracias profe eh buena noche compañeros buena noche profe mi nombre es Pablo Barros y yo les voy a a explicar el principio ofensivo de doblamiento se define como la acción que permite no poder no perder la ocupación racional del terreno de juego cuando se producen ataques y contraataques del equipo que posee el balón cubriendo o ocupando la espalda del compañero ofensivo en esta acción que cabalmente fue la del la del gol de Inglaterra podemos ver que el lateral izquierdo es el que inicia el contraataque que también es otro principio ofensivo hace una vasculación hace una filtración hacia el otro sector y cabalmente en esta acción jala la marca del que del 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 atario le deja todo el campo libre para poder centrar y hacer la anotación como yo se lo había mencionado acá en esta acción también tenemos un contraataque y una temporización ofensiva la cual en este movimiento vemos que el que el que el jugador adversario sigue al que al que pasa por la espalda y le deja el espacio al que va a ser el centro para la anotación si la ocupación racional no se no se ve a la hora de hacer el contraataque a ver si se da el desdoblamiento porque el jugador que pasa el balón no se ve que ocupe racionalmente el terreno de juego de plano lo ocuparon los compañeros porque cerraron el espacio se compactaron y por eso fueron al ataque pienso que así se dio porque ya no se vio en el video porque si no hay ocupación racional no se convierte en desdoblamiento bueno buena noche compañero buenas noches les saludo a Miguel Leonardo les encargo porque ya el tiempo ya se les venció solo lo escucho algo rápido dosificado muy bien lo definimos como aquí acción consistente en paseo envíos largos en las que se persigue enviarlo a zonas alejadas de la situación actual de juego acá el objetivo primordial de un cambio de orientación es romper el marcaje aquí como vemos el mediocentro Jorquiño hace un trazo largo donde el defensa lateral izquierdo que es Emerson recibe y pues queda de cara al marco entonces tenemos acá un cambio de orientación profundo donde pues como repito el mediocentro deja de cara al defensa lateral izquierdo de Italia Buenas noches profe Leonel Noriega Pereira a mí me tocó el principio defensivo que es la cobertura aquí está la imagen y vemos la definición que indica que es el principio táctico defensivo que consiste en estar en situación de ayudar a un compañero que puede ser desbordado por un adversario en posición del balón muchas veces en nuestro fútbol así rapidito comento se hace este principio defensivo por parte de los jugadores pero sin tener el conocimiento exacto de lo que significa entonces ya cuando eso es trabajado y cuando ya se lleva a la práctica yo creo que es mucho más fácil que ellos lo conozcan y tengan el conocimiento para poder hacerlo y se hará más práctico en el terreno de juego vemos ahí el video que es de la cobertura del partido de Brasil contra Argentina deténgalo ahí deténgalo ahí deténgalo ahí regresalo un poquito más ahí está la cobertura exactamente ahí está la cobertura ahí porque el jugador está corriendo la espalda que obliga al poseedor del balón a que su pase no sea de profundidad sino que lateralizado porque exacto para evitar una progresión del rival y si se dan cuenta continúe ahí vamos a ver la acción cómo sea la cobertura ya ahí está qué más claro qué más claro y eso y eso eso significa nosotros aplicar ese principio de forma correcta lo que mencionaba al principio es de que significa de que no vamos a dejar avanzar al rival y si avanza va a pasar lo que pasó en la imagen de que la pelota la van a la van a la van a terminar perdiendo entonces cuando se utiliza exactamente cuando se cuando se hacen bien los recorridos y se hace bien la cobertura que dicho sea de paso que existen varios tipos de cobertura lo menciono así ya no voy a cómo se llama porque ya no hay tiempo pero existe la cobertura sobre un compañero existe la una cobertura sobre línea y existe una cobertura diagonal que son los tipos de cobertura que existen entonces yo creo que al meter bien eso en la cabeza de los jugadores yo creo que va a ser mucho más fácil porque ya se va ya se va a hacer ya por conocimiento y no por casualidad ¿verdad? la siguiente la siguiente es la permuta que vuelvo y repito que algún compañero ya la tocó pero ahora en imagen ¿verdad? para que usted se dé cuenta también profe que todos también pusimos nuestro ganito de arena y es el principio táctico defensivo cuando un jugador desbordado por un rival procura más rápidamente posible ocupar el lugar en función defensiva dejado por el compañero que en su ayuda sale al encuentro de las beceras yo creo que la definición es clara párela ahí párela ahí sígala 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 ahí está la cobertura ahí está la permuta siga siga ahí se dio la permuta en este momento y mire no quedamos descompensados nuestra línea está bien parada entonces ¿cómo no van a hacer daño así? tienen que ser jugadores muy orgullosos perfecto y las clases y las clases de permuta también que existen es que es al espacio y es la permuta al hombre también de que ya no se puede pero sí existen dos clases de permuta que también se pueden aplicar depende depende del momento que se dé en el juego dependiendo pero siempre van a ser permutas y en todas las partes del terreno el juego puede hacerse exactamente muy bien ahí estamos pero buenas noches les saluda Sergio cuando podamos dar un espacio si nos da después de los que habían pedido ¿quién me pidió después de ellos? disculpen por eso les digo que yo me emociono mucho cuando te hacen ah sí después del profe Daniel si nos dan espacio después del profe Daniel va Petén perdón después del profe Daniel le pidió Petén licenciado García perfecto no hay problema solo permítame profe Lucky Lima este sí profe dígame voy a en lo que hace en la descripción voy a tratar yo voy a meterme al whatsapp web y ya me envió la su presentación para poder compartirla yo aquí sí profe ahí se les envía su número gracias ahorita voy a ver y para que presenten ellos sí voy a manipular aquí esta situación hoy vaya gracias así que proceda me dan los nombres por favor Daniel Maldonado luego Petén buenas noches solo permítame un ratitivo ahí ve mi pantalla profe disculpe sí Daniel Alejandro buenas noches gracias cruz extra bien con la crítica del grupo anterior solo déjeme decirles que muy bien la exposición ya está bien aclarado solo permítame sí solo permítame un ratito profe solo permítame lo que sí lo único que puedo criticarle al grupo acá es de que son demasiados oye y quedamos de allá para poder solo permítame que termine de hablar profe porfa y yo le doy el espacio es con relación al grupo anterior solo le recomiendo que para la próxima se dividan el grupo oye por favor nada más ok licenciado lo tomaremos muy buena exposición estamos Daniel Alejandro Cordero López póngame la pantalla otra vez porfa la ve ahí profe Daniel Maldonado es solo Daniel el grupo de los Danieles ¿no? sí somos ahí el grupo de los Danieles Daniel Maldonado permítame Daniel Maldonado Guerra Juan José Canis Cargueta Alberto Mazariego Zabac si proceda porfa como no profe ahí estamos ahorita van a empezar los videos nosotros hicimos el análisis de Guatemala versus México Copa de Oro verdad un breve resumen vamos a empezar con los principios tácticos defensivos ahorita va corriendo la imagen como podemos ver y saber verdad principio táctico defensivo es obviamente cuando el equipo no posee el balón anticipación de México anticipación de Guatemala la vemos de nuevo rápidamente ahí vemos cómo se anticipa el jugador de México vemos cómo se anticipa ahora el jugador de Guatemala bastante sencillo verdad el tema de la anticipación ahorita vamos a ver igual la anticipación en este caso fue jugador Aparicio que recupera el balón ahí vemos cómo interceptó y pues a partir de ahí viene lo que es el contragolpe de Guatemala ahí vemos también justamente tengo la imagen como Gordillo fue el que anticipó en esta ocasión y posteriormente a la anticipación de Gordillo podemos ver el comportamiento de Guatemala que deja de estar digamos en un repliegue pasivo y cambia una actitud a pressing ahí vemos cómo los jugadores se van acercando al jugador de México podemos ver ahí detengo la imagen otra vez cómo ya el jugador de México pues está a espaldas y le podemos ver que tiene uno, dos, tres jugadores que le están haciendo el pressing aquí podemos ver también lo que es la defensa en línea paralela detengo la imagen como podemos ver la alineación el sistema de juego claro de Guatemala la verdad con su línea de 5 en el fondo bien marcada y pues la línea de 4 posterior y con la dejando uno en punta entonces vemos un 5-4-1 claro y vemos ahorita cómo Gordillo va a salir pues a achicarle verdad al jugador que recibe ahí recibe él y ahí vemos igual la línea verdad a partir de eso se genera un contragolpe a mí me va a reventar ahí aquí en un tiro libre de México nosotros podemos ver el parado de selección nacional marcando al zona verdad uno siempre queda a la corta verdad o al pase corto como le llamamos en este caso creo que es el jugador Santis dos en barrera y ahí podemos ver el resto del equipo de Guatemala en zona muy bien bien marcado ahí bien marcada la zona sí pero la verdad que lo marcaron bien y aquí nosotros vamos a ver lo que es el marcaje mixto si lo vemos pareciera que es un marcaje zonal yo tengo la imagen acá parece que es un marcaje perdón un marcaje al hombre porque si podemos ver casi la mayoría están al hombre pero también podemos notar que en el primer poste está un jugador y también de rebotero está otro entonces ahí podemos ver que se está marcando tanto en zona como al hombre por eso podemos determinar que es un marcaje mixto perfecto su nombre profe me dijo que está exponiendo Daniel Maldonado profe mucho gusto ok muy bien aquí vemos también otra jugada ahorita Guatemala va a perder el balón y podemos ver como el comportamiento de ellos en este momento no es el replegar sino es ir directamente al jugador con balón hasta buscar recuperar como podemos ver aquí tengo la imagen verdad tiene uno dos tres cuatro jugadores encima el jugador mexicano cambia y ahora igual verdad el jugador mexicano recibe y tiene uno dos tres cuatro cinco encima hasta que se logra pues recuperar el balón y aquí vemos una actitud de replie de Guatemala en un intento de balón largo balón directo digamos de parte del equipo mexicano lo pongo otra vez un poquito más para que lo veamos podemos ver las líneas verdad ese cinco cuatro uno cómo se va a ir formando en dirección hacia portería y aquí podemos ver claramente una temporización defensiva tengo la imagen aquí el jugador Lom verdad que se está incorporando en ese momento pues claramente va al jugador que tiene el balón y podemos ver la actitud del resto de sus compañeros cómo van en dirección a su portería verdad a replegar pero ese repliegue es intensivo profe o es normal solo la pregunta ahí es normal profe porque no viene a velocidad solo están regresando a su zona y por eso nos sorprende porque el equipo mexicano es muy rápido entonces por qué tratar la manera de no ser más rápido nosotros correcto profe sencillo bueno perdón cómo no por supuesto aquí y eso es básicamente ahorita los principios defensivos le doy la palabra a mi compañero Daniel Cordero no sé si estás por ahí Daniel si profe acá estamos ¿me escuchás? si si perfecto aquí te escuchamos ok dale buenas noches a todos ahí como podemos observar existe un cambio de orientación verdad en el cual el jugador mexicano identifica al hombre que está libre del otro sector realiza el pase aéreo y con eso pues logra salir de la presión salir de de esa zona de pressing que hacía Guatemala y en control al hombre abierto ahí también podemos ver otro cambio de orientación que existió en el juego en el cual por el por la falta de repliego bueno porque o porque nuestro carrilero subía demasiado siempre el equipo mexicano encontraba con esos cambios de orientación el jugador en banda libre verdad ahí podemos ver justamente cómo son los tres centrales los que están ahí y está el carrilero del otro lado pero el carrilero izquierdo estaba totalmente subido entonces por eso fue que logró encontrar el balón de forma libre acá existe un cambio de dirección de Guatemala que sirvió también para liberar de esa presión y encontrar a un hombre ocupando un espacio libre en la banda derecha acá como podemos ver en una misma jugada existe lo que es un desmarque de ruptura un desmarque de apoyo y que se convierte en un anotador en este caso es el gol del equipo mexicano dale ahí profe que es que lo lo logro ver como entrecortado ahí vemos que el jugador mexicano rompe y luego realiza el pase y se atrasa hacia el desmarque de apoyo de Funemori que anota el 2 a 0 acá también existe un desmarque de ruptura verdad lo que hablaba es que esa jugada también la presentaron compañeros del grupo de hace dos grupos creo yo donde pues Funemori inteligentemente realiza un movimiento hacia el centro y o sea hace como que va hacia el centro y luego se abre realizando el desmarque de ruptura el defensa guatemalteco al ir viendo el balón perdió de vista totalmente al delantero hace que reciba solo y ya pues sabemos lo que pasó verdad enganchó y marcó un buen gol su nombre profe porfa Daniel Alejandro Cordero López muy bien ahí estamos ahí en esta jugada de Guatemala pues que es un una contra de las que logramos realizar bueno en esta jugada para la ahí profe en esa jugada yo bueno con el grupo identificamos varios momentos del juego hay varios principios lo que es un apoyo un ritmo de juego rápido y un cambio de ritmo colectivo vemos que logramos recuperar el balón en zona de de salida o zona defensiva se realizó un apoyo hacia el frente con si no estoy mal creo que es Lom el que recibe y luego pues se genera un ritmo de juego rápido y un cambio de ritmo colectivo porque todos están ahí si podemos ver creo que hay 10 jugadores y todos en menos de en cuestión de casi 6 segundos o 5 segundos ya estamos pasando la línea de medio campo ¿verdad? se ha dado lo que es un acompañamiento vamos a un rompimiento que así hubiéramos jugado todos los partidos o jugamos así y esa actitud se la proponemos a los jugadores de guatemaltecos en todas sus divisiones de tercera yo les digo que al llegar a una selección pues ya vamos a cambiar esa mentalidad el acompañamiento tanto de ir y de venir eso es lo que nos hace falta bueno perdón ya no interrumpo no está bien profe gracias y ahí en esa jugada en ese en ese pressing mexicano logramos sacar el balón encontrar un hombre libre en el medio campo donde no había ni un jugador mexicano por eso ponemos que hay un control de juego porque ahí Guatemala en ese preciso momento tiene el control total del juego no tiene el balón no hay presión rival y dejó desconcertados a casi seis jugadores mexicanos en un lado haciendo ese esa rotación de balón y ahí retrocedí un poquito profe donde estaba al principio más más ahí 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 que siga la jugada porque en esa misma jugada volvemos a encontrar otros otros principios ahí también habla de temporización ofensiva ahí profe páralo ahí habla de temporización ofensiva porque no fuimos verticales sino rotamos el balón hacia el otro lado dando pues tiempo a que nos acomodáramos en ataque y siguiendo siguiendo eso que ya es casi lo último si no estoy mal ahí se logró hacer un cambio de ritmo individual que fue donde este jugador no logra identificar quién es pero logra hacer el centro a la llegada o a la entrada al delantero donde casi pues logramos sorprender al equipo mexicano ahí terminamos profe nuestro resto de compañeros están saliendo de sus trabajos profe pero todos estamos dentro del proyecto si no se preocupen la calificación es para todo el grupo perdón lo importante aquí es de que los que no vienen de la licencia B y se se agregaron a esta licencia yo por eso tuve bueno tuve a bien de enviarle la información para que manejen ustedes los principios ofensivos y defensivos por supuesto que son opciones yo les mandé el de algunos autores por ahí pero si ustedes encuentran otros autores van a hacer las mismas definiciones por supuesto pero deben de manejar al 100% como repito este tipo de principios yo traté de enviarles esa información lo más completo que pude compartirles al igual las definiciones que yo las trabajé tienen las presentaciones y diapositivas ojalá las lean ojalá las estudien las tengan ahí porque les van a servir les van a servir mucho no creen ustedes la importancia de esto y la aplicación que se da en las diferentes ligas de fútbol guatemalteco así de que muy buena exposición estamos muy bien ahí vamos claros cada uno se le está dando el proceso de fijación de la información para que ustedes puedan manejarla con toda seguridad y con toda confianza si usted titubea a la hora de explicar este tipo de principios va a tener problemas va a perder credibilidad como técnico entonces que le queda nada más prepárese muy bien porque para este proceso de los principios de juego de alto rendimiento tiene que estar usted muy preparado tiene que dominar toda la información y más aún manejar lo que le llamamos los pedagogos un tacto pedagógico para poder desenvolverse entre el grupo de jugadores que usted va a tener perfecto solo permítanme para continuar si hay alguna duda pregunta que no les he he preguntado hasta el momento y lo otro es yo creo que no va a tener clase con el profesor de la clase siguiente parece que no va a estar será que alguien puede llamarle al licenciado Mario y tal vez me da un espacio de 20 minutos para aprovechar más el tiempo y seguimos escuchando estas exposiciones que la verdad son interesantes con gusto pero que si gusta le intento marcar al licenciado si para que no me corten la transmisión si del tiempo porque ya tengo 15 minutos y yo quiero escucharlos a la mayoría y para no andar corriendo el otro el otro martes y así tener el tiempo respectivo para calificar sus tareas profe tal vez lo molesto después le saluda a Sergio después del que si permítame permítame porque me escribió mucho antes el profesor como se llama este muchacho ahorita lo voy a ver que aquí estoy recibiendo los mensajes permítanme petén profe petén si 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 ya lo tengo en mente tengo paciencia profe solo estoy buena noche compañeros ok ok solo permítame Lucky Lima estás por ahí así es profe va a hacer el favor de presentarlo por favor ahorita solo me avisás permítame el grupo de petén solo voy a compartir pantalla porque el profe trabajó solo y yo después paso al grupo de petén perdón ok enterado profe enterado si solo se sale compartir la pantalla para compartirle al profe que va a trabajar solo por favor ahí está profe ahorita voy si se ve ahí Lucky ahí está bien profe está bien ahí voy a compartir toda la pantalla dame chance ahí estamos muy bien buenas noches licenciado Carlos Osvaldo García Grajea acá pues como se dan cuenta pues ahí está mi presentación la cátedra pues principios de juego para el fútbol de alto rendimiento mi nombre es Víctor Leonel Lima Corrado y mi trabajo fue sobre principios defensivos aquí estamos aunque sea con fiebre porque nos pusimos la vacuna pero ahí vamos puede pasar a la siguiente imagen profe disculpe por ahí vemos lo que es la imagen del partido entre Guatemala y Trinidad y Tobago en donde se trabajó el principio defensivo marcaje hombre a hombre por ahí tenemos la definición donde dice que se da cuando el entrenador define que un jugador de su equipo se empareje con un adversario persiguiéndolo por el campo sin tener en cuenta colocación del resto de sus compañeros ni adversario también conocido como marcaje individual o como marcaje al hombre por acá ahí aquí una observación nada más sí dígame aquí tenemos cuatro defensas azules pero tenemos un 13 que está libre sí sí entonces cómo se le llama ese marcaje marcaje mixto profe porque por ahí se cortó al primer palo y los demás tienen su marcaje hombre a hombre perfecto entonces por ahí miramos la imagen donde cada jugador pues está sobre la marca de los jugadores trinitenses y ahí están ahí están las marcaciones en la flechita donde cada quien tiene su marca hombre a hombre o como también se le llama marca individual pasamos a la otra profe disculpe por ahí vamos con un marcaje en zona otro principio defensivo por ahí pues este principio se da cuando la marca de la zona es uno de los sistemas defensivos más usados por los equipos alrededor del mundo cada jugador es responsable de una zona defensiva si el equipo logra practicar de la mejor manera esta disposición en zona el jugador mejorará la capacidad de percepción y anticipación por ahí vemos en la flechita de que cada jugador pues está marcando en su zona también como dice el propio Paldo ahí puede ser una vigilancia también entonces si se dan cuenta pues están bien parados en la línea de cuatro en donde por ahí están bien ordenados y no es una marca personal sino que aquí cambia que es marca en zona nos vamos a la siguiente profe disculpe por acá nos vamos a otro principio defensivo que es el repliegue son los movimientos de retroceso que se realizan los jugadores de un equipo que perdió la posesión del balón en su acción el atacante para volver lo más rápido posible a ocupar posiciones defensivas por ahí vemos a los trinitenses que en la pérdida del balón se repliegan de una forma rápida como lo dijo el propio Paldo puede ser también un repliegue intensivo para poderse parar bien y esperar el rival únicamente pero ahí tiene que ser obligadamente un repliegue intensivo por la parte del terreno donde se perdió la pelota exactamente y ahí procedemos definitivamente para que no nos hagan daño a una falta táctica no queda de otra exactamente perfecto gracias profe esta es mi pequeña exposición estamos aquí un poquito malos pero ahí estamos gracias por compartirme ahí la la diapositiva ahora sí Petén estamos con Petén ahora sí profe ahorita vamos a hacer la disculpe sí profe bien se comunicaron con el link Mario disculpen ahí estamos sí bien buenas noches compañeros si estamos 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 con Petén nosotros nosotros buena noche el link este compañero es un gusto saludarlos la verdad que nosotros nos denominamos Petén porque afortunadamente los cinco compañeros pues vamos de los de algunos municipios del departamento mayor y pues en esta ocasión nos correspondió a nosotros este un pequeño video pero antes de eso dentro de los objetivos fundamentales del fútbol están los principios verdad y obviamente que para alcanzar el juego de estos deseamos meditar y conocer las herramientas adecuadas para conseguirlos esos son los principios técnicos y tácticos pero obviamente estos no aparecen por magia tenemos que trabajarlos en cada uno de los jugadores para que los usen dentro del terreno de juego individualmente y se beneficien así en un juego colectivo nosotros como entrenadores de fútbol por medio de nuestra metodología idea y sistema y estilo tenemos que guiar al jugador a su desarrollo y potenciación de sus principios lógicamente cuantos más principios domine nuestro jugador conozca más de ellos más situaciones de juego podrá resolver con éxito en los distintos modelos que nosotros apliquemos partido tras partido porque afortunadamente tenemos diversidad de sistemas y diversidad de modelos verdad a continuación nosotros en un pequeño video dejamos un listado de los principios ofensivos y defensivos que podemos notar en esta imagen en estas imágenes compañero Gustavo su nombre profe por la presentación ¿cuál es? Luis Gonzalo Escobar Heredia usted habló muy bien así es bueno escucho buenas noches licenciado compañeros como ya dijo Luis aquí usted puede visualizar los integrantes del grupo aquí en Petén estamos teniendo un poco de problemas con los bajones de energía y es posible que no vayan a participar todos pero acá usted puede notar y apuntar a los cinco integrantes con sus nombres completos ¿verdad? profe Fernando profe Edgar profe Sergio Luis el compañero que me precedió y mi persona Gustavo Algo Reynoso bien como una manera de retroalimentar todo lo que usted ha manifestado durante estas sesiones y lo que han dicho los compañeros ¿verdad? básicamente los principios son esas acciones que vamos a implementar en el juego para cumplir con nuestros objetivos y estos van a depender básicamente del momento de juego que en que nos encontremos ¿verdad? cuando tenemos el balón o cuando no lo tenemos y a partir de ahí ya los compañeros han estado explicando cuáles son las acciones oportunas o pertinentes a realizar cuando tenemos el balón y cuáles son las que debemos de realizar cuando no tenemos el balón en el caso del grupo nosotros queremos compartirles a ustedes unas evidencias de cómo se se trabajan por parte de algunos equipos algunos principios ofensivos para buscar el objetivo máximo ¿verdad? que es el resultado ganar el partido en ese sentido vamos a poder visualizar cuatro principios ofensivos apoyos cambios de dirección progresión en el juego y pared obviamente de repente en la retroalimentación que ustedes nos generan nos pueden ayudar a identificar otros que se dan dentro de eso ¿no? porque a veces estos el desarrollo de los principios no sean de manera aislada ¿verdad? sino que tienen una relación unos con otros y de repente unos apoyan y fortalecen el desarrollo de otros ¿no? al final lo que se quiere es obtener el resultado ganar ¿verdad? bien entonces acá les vamos a darle continuar el video para que ustedes vayan observando ahí ¿verdad? como se que se van dando estos principios hablábamos de los principios de apoyo ¿verdad? acá se puede visualizar también el principio de de progresión ¿cómo se va progresando a partir de los cambios de dirección que va haciendo el equipo de un lado a otro el apoyo cambio de dirección tenemos imagen profe ahora sí ya abrió gracias ¿sí? ¿puedo condidor? sí porfa bien entonces como les decía ¿verdad? aquí si ya se dieron cuenta cómo de manera secuencial se van dando estos principios que mencionábamos al principio ¿verdad? lo que es el el apoyo la progresión los cambios de dirección ¿verdad? y en esta última parte vamos a poder evidenciar la pared ¿verdad? que es la jugada que se hace entre dos jugadores y devolver el balón a un solo toque ¿verdad? y con la idea también de progresar buscar el arco el arco rival entonces ahí se puede visualizar de manera clara ¿verdad? este último principio que es la la pared ¿verdad? y y al final un una 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 finalización de la que todos queremos ¿verdad? que es con con el gol ustedes pueden observar ahí ahora también les vamos a a visualizar ¿verdad? algunos principios defensivos que nosotros identificamos en dentro de este video que estuvimos ahí analizando con los compañeros y en ese sentido están los principios de vigilancia defensa en línea ¿verdad? o marcaje zonal entonces aquí vamos a poder observar cómo es que se dan desde desde esa posición de no tener el balón ¿verdad? por parte del equipo blanco tenemos que se dan estas acciones aquí tenemos el tema de la vigilancia ¿verdad? cómo le impide al jugador contestar por esa zona hace que el jugador tenga que retroceder ¿verdad? tenga que retroceder y buscar otra otra orientación entonces ahí cumple básicamente con con el objetivo del tema de de vigilancia también creo que queremos este en base a lo que hemos estado aquí estudiando ¿verdad? nosotros aquí les hicimos les hacíamos ver ¿verdad? voy a regresar el 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 marcaje en línea que también hace el equipo ¿no? entonces esta es otra de las acciones que se realizan o realizan algunos equipos cuando no tienen el balón con la intención de hacer el marcaje zonal y también para ir este provocando el fuera de lugar sin embargo también lo que hemos podido estudiar ¿verdad? que hay algunas acciones que pueden este contrarrestar ¿verdad? o combatir decía el texto ¿verdad? combatir este principio de 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 marcaje en zona o marcaje de línea ¿no? entonces una de esas acciones es es este el rompimiento el el pase a profundidad o la misma pared como lo vamos a poder observar en este momento entonces el equipo ante la vigilancia que se le hizo tiene que regresar el balón buscar cambiar de orientación siempre observando el balón y aquí en ese sentido se puede ver claramente como a través de una pared ellos logran romper ¿verdad? rompen evidentemente lo que es ese marcaje en línea que estaba haciendo el equipo ¿no? entonces esa es una de las maneras también como como algunos principios que nosotros vamos aplicando también son vulnerables ¿verdad? y ante eso también nosotros tenemos que estar muy este muy alertas ¿verdad? cómo poder este contrarrestar la vulnerabilidad que pueden tener algunos principios o acciones que nosotros queremos implementar dependiendo del modelo de juego que que este que se que se aplique aquí por ejemplo ¿verdad? y me gustaría una retroalimentación de usted o de algunos compañeros ¿verdad? me parecería que una manera de poder fortalecer este este principio de defensa en línea para no ser vulnerable ante la pared o la profundidad podría ser la 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 cobertura ¿verdad? estar ahí que 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 los jugadores que los centrales ¿verdad? puedan generar alguna cobertura entonces en ese sentido se puede fortalecer ya lo que es el principio de defensa en línea entonces acá prácticamente estaríamos con la presentación del grupo de PTEN ¿verdad? aquí nuevamente estamos los compañeros que lo integramos que hicimos ese análisis y esperamos ahí sus comentarios al respecto licenciado vacía perfecto este solo me da su nombre habló Gonzalo Gustavo Reynoso Gustavo Reynoso perfecto y los demás compañeros por lo que le decía va licenciado tenemos problemas de bajón aquí en mi casa ya se con tres veces la energía ¿no? bien ahora les voy a hacer una pregunta ¿cuál es la intención o la idea? por eso les digo la percepción a ver qué comprenden ustedes ¿cuál es la idea de jugar en línea? ¿y cuál es la idea de que sobre un jugador? yo voy a mencionar un libero y un stopper que muchos dicen que no se usan desde mi percepción con la pregunta licenciado el jugar en línea ¿verdad? es este generar lo que llamamos también el marcaje de zona pero también es provocar el fuera de lugar al equipo que ataca ¿no? más exceso más exceso pro jugar al fuera de lugar en el tema de defensa en línea de defensa en línea a eso se refiere más que todo porque siempre el marcaje de zona se va a dar aunque usted sobre un jugador porque siempre va a haber un jugador sobrando usted no se va a arriesgar nunca a jugar un mano a mano salvo aquí voy a hacer el paréntesis salvo que usted necesite mejorar su marcador salvo así puede arriesgar la única opción les doy mi punto de vista y les doy pues la realidad del por qué razón se juega en línea ya quitémonos esa mentalidad que dicen que en Europa se juega en línea y que ya no se juega con libro y stopper no vea la le voy a dar el consejo aquí muy sano y por experiencia se los digo le voy a dar la idea si usted tiene defensas muy rápidos juegue en línea no hay problema pero siempre debe manejar la situación muy puntual de lo que son las coberturas eso debe tenerlo muy claro sin embargo si va a jugar un libro entonces compacta a sus tres al marcador y los dos laterales y el que va a ir a las coberturas siempre va a ser el que sobra así es de sencillo o si va a jugar con libro y stopper entonces puede ubicar a los dos marcadores a los dos centrales a que uno vaya a la cobertura al lado derecho y uno vaya a la cobertura al lado izquierdo son opciones que se manejan en el fútbol entonces ya usted va a tomar esa decisión en base a la calidad tomando en cuenta velocidad del jugador calidad del jugador técnica del jugador esas son las recomendaciones gracias esa pregunta verdad porque yo miré ahí la la manera bueno se mira fácil verdad el rompimiento de esa defensa en línea que generó el equipo rival pero si lo que usted dice es cierto uno debe de ir en base a lo que tiene las características del jugador y lo reforzando con otras estrategias aunque hablamos aunque muchos dicen que son obsoletas verdad pero si son efectivas hay que aplicarlas hay que aplicarlas usted va a tomar la decisión como técnico como técnico basado en el conocimiento y lo que ha aprendido pues utilice los principios lo otro es el caso de los principios defensivos y ofensivos yo les mandé el documento y ya dice claramente cómo combatirlos y cómo neutralizarlos pero obviamente eso es trabajado y para que usted pueda aplicarlos necesita el conocimiento necesita tener bien definido qué qué son esos conceptos la definición de esos conceptos ahí no podemos salirnos de eso perfecto gracias profe muy bien profe ahí estamos entonces voy a proceder yo creo que ya nos autorizaron un poquito de más tiempo para poder avanzar el profe chapas no sé si ya está listo para que me haga el favor que él tenía la oportunidad desde gracias muy amable y muy bonita exposición lástima que solo dos me participaron pero por problemas de conexión pues es se le cómo se le dice la palabra se me olvidó la palabrita se le acepta se le pone un equipo al hombro ahí está bien lo importante de estos profesores que ya están ustedes en su licencia deben de ponerse al día tanto de las licencias D C B y A ¿por qué razón? porque algunos pues ya tienen años de haber obtenido sus títulos o su nivel 2 y como que ya no se preocuparon en seguirse actualizando esto es de de ser uno autodidacta de seguir aprendiendo y ojalá pues acá no estén los profes como en cierta licencia que solo se conectaban dejaban encendido el teléfono se iban a entrenar lo dejaban por ahí y nunca aprendieron nada entonces ahí está la respuesta del por qué solo hay algunos profes en la licencia A que venían darle la ciencia B bueno cualquier duda pregunta pues la podemos platicar posteriormente así que le dejo el espacio profe chapas si está preparado con gusto si profe chapas estará por ahí profe chapas si profe bueno lo escuchamos profe chapas bueno vamos a a empezar pues en primer lugar pues buenas noches a todos los compañeros la verdad que va a poner el video de usted profe que le envíe eh solo que me lo de vuélvamelo a reenviar porque no creo que voy a ver permita si usted me avisa antes yo lo hubiera vamos a ver no profe no lo encuentro envíemelo otra vez así le hago el favor de compartirle algo rapidito si me lo envía profe ahí está profe yo creo que todos tienen ese documento que les envía de los principios ofensivos y defensivos y cómo combatirlos y neutralizarlos se los envía al whatsapp del grupo yo lo quería molestar con con para poder si nos puede reenviar de nuevo ese archivo yo me agregué ya con ustedes tenían una semana de haber iniciado el curso entonces no no tengo ese archivo bueno déjeme déjeme ver los los archivos buenas noches y te los vuelvo a reenviar gracias este es el mismo archivo que envió en la licencia B si no recuerdo mal pregunta si profe si ese es es el mismo me agregué pues esta semana pero ya trabajé con un grupo por ahí y solo preguntaba para poder tener ese documento verdad muchísimas gracias si si me hace el favor de reenviarlo es que los principios son universales no puedo cambiar y no puedo inventar otro pues entonces esos principios ahí están y siempre tenemos que buscar su su aplicación repito ustedes están en la obligación de transmitir permítame profe en la obligación de transmitir esos conocimientos pero ya con su preparación pues ya se les va a facilitar porque ya los conocen ya los ubican ya los identifica voy a déjenme un chancecito aquí voy a ver si le logro preparar la presentación al profe chapas aquí por favor disculpen ahorita voy ahorita voy voy a ver profe chapas ahorita voy profe muy bien profe no sé si se ve profe se ve la pantalla si permítame que no le di el volumen ahorita voy atrás permítame no le di sonido ahora si se me dice cuando lo pauso profe los principios tácticos ofensivos y defensivos representan las bases del fútbol puesto que definen ideas elementales y determinantes que se han desarrollado y agrupado de forma tal que constituyen un método de trabajo principios defensivos del fútbol coberturas el principio mediante el cual un jugador se encuentra en una posición cercana a un compañero le ofrece su apoyo en caso que este sea superado por el rival una pregunta profes sí bro está bien hecha esa cobertura pregunto profes en base a lo que no está bien hecha por qué razón porque no está quitando el espacio exacto y la está haciendo al revés él tiene que estar en diagonal parado allá por las 5.50 no le está cuidando la espalda exacto gracias profe sigo gracias como podemos darnos cuenta profe ahí pues el equipo el equipo está marcando en zona si lo podemos ver el equipo se replieó bien solo para apoyarle aquí un poco primero se dio repliegue y luego se dio el marcaje en zona así es así es y por ejemplo nos vamos a dar cuenta profe hay tres tres marcando en línea pero si nos damos cuenta hay un jugador libre hay un jugador libre ¿por qué? porque el marcador que está por el lado derecho ahí nos damos ahí en esta jugada en esta jugada por ejemplo vemos como dos de los jugadores blancos van sobre la zona defensiva uno uno acompaña la jugada y solamente hace un espacio mientras que el otro llega y hace contacto con el balón la defensa se repliega y da oportunidad para que le hagan daño a su equipo ahora y hay un jugador Gracias. un poco más largo está haciendo los cambios de perfil de la mejor forma mientras que el otro equipo está replegado va a estar está trabajando por las bandas está trabajando por las bandas y sacar los centros grandes ya el equipo se les está atacando más pero los movimientos lo está haciendo puramente con la banda ese toque largo mientras que la defensa sólo espera en medio hay dos en medio parados libres porque el jugador está solito solicitó solicitó esperando el balón no hay presión de parte de nadie y nos damos cuenta como como se hacen los movimientos y las coberturas las hace muy bien el equipo blanco llega bien al cierre llega bien al cierre y evita que recibir la anotación luego sale con toque largo por la parte del centro y vemos cómo están parados solo solo una observación bien ya no digamos cierre y digamos cobertura por favor gracias si ahí podemos darnos cuenta como el equipo blanco llega a ser muy bien la cobertura y ahí podemos ver cómo hacer bien bien la cobertura hace está marcando un cerrojo completo totalmente para evitar la caída de del gol en su en su porquería velocidad ahí pues nos podemos ver ese trabajo profe excelente profe los dedos también yo si quisiera que ya a este nivel de técnicos no es para que se sienta mal pero si tenemos que dominar más bien la terminología va profe tenemos que dominar bien la terminología para poder hacerla darla a conocer y lo otro es tener bien definido dónde están o cuándo se dan estos principios principios ofensivos y defensivos o sea que debe de fijarlos muy bien ya debe de tenerlos de memoria de memoria y le falta más soltura su facilidad de palabra debe mejorar la profe yo sé que usted ha tenido mucha trayectoria con el fútbol pero es importante y no se sienta malo con lo que voy a decir usted se está actualizando pero si debe de mejorar estos aspectos que le acabo de mencionar profe ya sabe que cuente con mi apoyo para que lo pueda servir hoy gracias profe gracias yo bendiga muy bien solo bueno bueno profe una una pregunta este hay algunos grupos que están pendientes todavía cuántos hay si me puede pero en orden por favor si me pudieran levantar la mano y para poderles darles el espacio y hablar profe nosotros Sergio le habla ya estamos listos Sergio ya estamos listos profe Manuel Sosa también permítame voy a revisar los mensajes y y es mejor así por mensaje hoy si usted me comentó que después de profe Chapa pero usted manda profe usted me dice no 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 ya debemos de cambiar eso que dicen el técnico el técnico manda no acostumbramos a decir no yo dirijo man se manda solo en el ejército muy bien profe dirigimos eso es lo que hacemos también con los equipos de fútbol solo para irles aclarando ciertas cuestiones que debemos de ir ya eliminando por favor bueno y veamos entonces tenemos 72 estudiantes de un total de 79 bueno ya la asistencia la tomé porque voy a dar puntos por asistencia igual son 10 puntos por asistencia por participación igual aparte es la evaluación que tienen en su exposición por eso es importante que participen solo les estoy aclarando ciertos puntos y aspectos para que no vayan a después decir bueno y por qué uno no se evaluó a estas alturas ya no tengo que evaluarlos allá a estas alturas ya la evaluación va a ser bastante subjetiva en base a lo que usted presente en base a lo que usted haga en base a lo que usted muestre ¿me entiende? así es de que vamos con el profe que le indiqué así que por favor puede iniciar muy bien profe gracias buenas noches buenas noches buenas noches compañeros ahí iniciamos con el grupo con nuestra exposición mi nombre es Víctor René Copín ¿cuántos integrantes son profe? profe buenas noches les saluda Sergio permita Víctor René Víctor René Copín sí ajá Alexander Cobón permítame solo voy a anotarlos oye Johnny Alexander Cobón Cobón Revolorio Revolorio Sergio Vinicio Ishtan presente profe Ishtan Guzmán y Víctor perdón Edilberto Arana correcto profe si procedan por favor bueno profe buenas noches mucho gusto todos los profesores buenas noches esta nuestra presentación los integrantes pues los que profe los que profe ya dio nosotros vamos a empezar con los principios defensivos son todas aquellas acciones tácticas y estratégicas que se pueden desarrollar en un equipo cuando no se encuentra en posición del balón a continuación vamos a a dar los principios la cobertura la interceptación el marcaje en zona el pressing el repliegue la vigilancia y el apoyo permanente y el contraataque profe Víctor Copín le doy la palabra gracias profesor si estamos ahí con la con la presentación buenas noches ahí Alic buenas noches a todos compañeros vamos a ver lo que es la cobertura acá podemos ver la cobertura que hace la selección ahí está la indicación la cobertura que está haciendo acá en el video si vemos ahí la cobertura hombre hombre ahora vemos la interceptación es cuando se intercepta el balón el pase del contrario vemos ahí cómo va el balón corriendo ahí cómo intercepta ahí ahí llega justamente y está en la jugada clara donde se intercepta la jugada y corta el avance ofensivo del equipo contrario estamos de acuerdo al video ahí está ahí pueden ver ustedes interceptaron y hubo el espeje ahí ahora vemos el marcaje vemos un tiro libre vemos el marcaje zonal ahí el marcaje zonal blanco bien marcado bien marcado sí bien marcado correcto esa es la marcación en zona ahí vemos ahí se va a efectuar el tiro ahí va ya el tiro y ahí la marcación el de las manos del portero ahora vemos el pressing miremos el pressing que hace el equipo ahí cuando se presiona para que pueda no pueda salir el equipo jugando es una presión que se hace en terreno en terreno rival ahí vemos hay horas en el medio ahí roban el balón por la presión que se hizo juega atrás con el con el arquero ahí vemos ahí vemos la forma de la presión salida el video va corriendo ahí miren ahí se pierde el balón por el pressing que se está haciendo para que el equipo no pueda salir ahora vemos el repliegue ahí vemos el repliegue que va replegando en la jugada y vemos ahí vemos la derecha el otro hombre de la izquierda en el centro ahí está replegado completamente el equipo la vigilancia vemos la vigilancia ahí cuando el balón lo tiene el rival el otro jugador contrario está atento como va y vemos ahí la vigilancia como lo pueden ver ahí estamos la vigilancia de la izquierda de abajo donde está ahorita el cursor la vigilancia sobre el jugador contrario ahí tiene que regresar porque definitivamente estaba ahí controlado por el equipo rival vemos ahí el video ahí viene el corte ahora vamos ahí con las ayudas permanentes la ayuda permanente es cuando se pierde el balón llega el otro compañero a cubrir el balón que se ha perdido ahí viene está la ayuda recuperó el balón y bien marcado es una permanente juego ahí vemos que corre el video ahí está también ahí ahora vamos a ver el contraataque contraataque vemos ahí la posición que tiene la selección ahí vemos cómo va ahí está en el centro ahí va a abrir abre ahí está contraatacando el equipo ahora vamos los principios ofensivos ahí ahí vemos cómo está el balón corriendo que va atacando al equipo rival encima donde me perdió acá ahí va corriendo nuevamente vemos ahí vemos vemos cómo se ve en la pinta de la proyección a buscar el gol es una ofensiva totalmente sobre el equipo mexicano ahí retrocede Guatemala otra vez para contragolpear es un principio táctico buscando la amistación del la imagen ahí vemos la posición ofensiva miren cuántos delanteros hay estamos en una zona totalmente ofensiva buscando el arco rival miren hay dos cuatro cinco otros dos en la media y dice mira el sistema totalmente ofensivo del equipo guatemalteco ahí vamos por el el equipo ahí en lo que eran los principios defensivos y ofensivos que estábamos viendo en este la clase ahí terminó ya el video esa es nuestra presentación profe ahí culmina el video solo habló el profe victor rené quiero yo los demás participaron no me dijeron sus nombres fíjense profe bueno yo empecé a profe san sergio el profe johnny está está ahorita en clínica que lo tuvieron que llevar ahorita y el profe el último elberto arana no se logró conectar no supimos de él ok si pero trabajamos profe todos lo hicimos profe todos trabajamos ahí si pero yo creo que está demasiado rápida la exposición que hacen no fue bien definido ni claro su su exposición deben de ser más objetivos más puntualizar más y ser más explícitos se me está agotando la batería es muy bien profe vamos a tener en cuenta eso gracias para la próxima discúlpenme que solo me quedo un 10% permítame voy a ver así chao chao preparate gato granado para qué dale gatillo las 8 tengo compromiso Manuel Sosa no se vayan a tardar tranquilo al grano al grano sean breves permítame aquí a ver si puedo no no pasa la la electricidad otro lado señor para trasladarme semana dejele tranquilo profe no puedo este disculpa Manuel Sosa Juan Carbonell Carlos Reyes me levantaron la mano Sergio Guzmán pero vamos a quedarnos por ahí por cuestiones de energía también yo tengo problemas bueno ya tomé asistencia y cualquier cosa pues ahí estamos conectados y por whatsapp ahí me avisan por favor gusto saludarlos muy buenas exposiciones y es compromiso serio para los que faltan que expongan porque tienen que mejorar mucho y ahí vamos a ir platicando siempre sobre este proceso así que gusto saludarlos que descansen gracias profe buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches profe saludos a todos bueno feliz semana buenas noches buenas noches que llegue al curso y se viene buenas noches para tu profe cuando el Sosa Gómez